Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Cocinando con Lili. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Actives la campanita para que no te pierdas los nuevos videos y vlogs que estoy subiendo en mi canal. Y bueno, muchísimas gracias porque la familia sigue creciendo, sigue creciendo cada día más. Ya llegamos a los mil suscriptores. Gracias a ustedes. Bueno, que les voy a hacer ahorita, hace frío y voy a hacer un actole de arroz y les voy a mostrar los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta sencilla y que pienso que todos en casa tenemos los ingredientes. Bueno, vamos a ocupar leche regular de la marca de su preferencia, canela, ahí miren unas cuatro rajitas, leche condensada, clavel, dos tazas de arroz previamente lavados, un poco de agua y la cacerola la vamos a poner aquí en flama casi alta y vamos a poner el agua ahí. Vamos a agregar la canela y de ahí vamos a poner el arroz para que se vaya este, yo lo hago así para que el arroz se cueza bien cocido junto con la canela y agarre un mejor sabor. Sí, ahí los vamos a dejar por unos 15 minutos que hierva bien, lo vamos a tapar para que este, el arroz se vaya abriendo. Sí, ahí, recuerden, tantito bajo de la media alta, ahí lo vamos a dejar para que este, poco a poco se vaya cociendo y ahorita les voy a mostrar cómo debe de estar para ir agregando poco a poco los demás ingredientes. Bueno, miren así, así ya va quedando el arroz, ya casi se abrió, este, si se va consumiendo el agua le ponen un poco más, yo le puse un poquito más de agua y bueno, ahora le vamos a agregar la leche. La leche, la leche es el tanto que ustedes prefieran, este, que quede, verdad, de este, si quieren espeso o lo quieren con un poco más, este, así aguadito el atole, eso ya va a su preferencia de ustedes, sí, no hay una medida exacta porque hay gente que le gusta un poco espeso, un poco, a mí me gusta así con mucho, este, que tenga mucha leche, que esté aguadito, ah, ahí. Ahí lo vamos a dejar, el, este, nuestro atole, miren, ahí lo van a ir checando para que no, bueno, esta ollita no pega, es lo bueno que tiene esta olla, verdad, pero hay ollas que pegan, entonces tienen que, este, que ir checando. Sí, ahora le voy a agregar la lata completa de clavel, la clavel, créanme que le da un, este, sabor, ay, no, riquísimo, ahí, y ya la, la mezcla, verdad, y, este, vamos a agregar ahorita la, la lechera, también, este, este, yo lo endulzo con lechera, pero si lo prefieren más dulce, le pueden agregar azúcar, o hay veces que también ocupa un poquito de azúcar, si no tienen lechera, si no tienen lechera, lo pueden endulzar con azúcar, o con panela, verdad, si no tienen clavel, también lo pueden, yo le echo estas leches porque le da un mejor sabor, pero recuerden, lo pueden hacer a sus posibilidades, y a lo que tengan en casa, si, entonces, esa es, esa es la receta, a como yo lo hago, si, ahí, miren, ahí va quedando, y ahorita vamos a esperar que hierva nuestro arroz, y ya cuando es arroz con leche, pues ya es un poco más espeso, pero esa va a ser otra receta, que más adelante les voy a compartir, si, y este, y gracias por todos sus buenos comentarios, se los agradezco, y les vamos a ir compartiendo algunos vlogs, porque mucha gente me, me ha pedido saber conocer aquí, claro que sí, claro que sí, recuerden que gracias a ustedes, estoy donde estoy, y bueno, los voy a complacer poco a poco, bueno, ahorita nos vemos, les muestro como va a ir quedando nuestro atole de arroz, bueno, pues así quedó nuestro atole de arroz, este, la clavel, créanme que les da un rico sabor, la lechera también, pero si tienen, bueno, no hay problema, lo pueden hacer con leche regular, y bueno, pues aquí, miren, lo serví con unas ricas galletas canela, simplemente así, o con lo que ustedes gusten acompañarlo, y miren, estas tazas tienen 17 años, que yo las tengo, y bueno, muchas gracias por su preferencia, este, poco a poco les voy a ir subiendo recetas cada día más, les agradezco por sus buenos comentarios, y este, que más les puedo decir, gracias, llegamos a los mil suscriptores, esperemos seguir creciendo cada día más, y gracias por su apoyo, recuerden, ustedes son el ingrediente principal, y bueno, pues, este, Cocinando con Eli les agradece, y nos vemos hasta el próximo video.